Bellop es una palabra que nos inventamos para que fuera una especie de significado. Bellop es nuestra música, es nuestro mundo y es como una especie de... Verlo como un significado más que como un nombre de un grupo. Es un nombre inventado que nos lo inventamos para la banda. Tocamos una vez con unos suecos y sin diéresis dicen que significa cubata allí. Y en Dinamarca, cantidad de. Pero con la diéresis no significa nada. Calm Down es el primer single de Blondes. Y lo podéis escuchar en una versión acústica que hemos hecho para T-Mex. Y también está en todas las plataformas digitales, en YouTube. Y hay varios videoclips de este tema. Es un tema que introduce un poco el disco, invitándoos a bailar, al buen rollo, pero el disco no se queda ahí. Luego tiene mucho más que hay que descubrir, escuchar más veces. Y la verdad que os viene muy bien a todos para que seáis, para que queráis como personas. Es la... Digamos que Calm Down es la carta de presentación del rollito guapo. Que es lo que intentamos traer a España, al mundo y a donde llegue Blondes. Es que gracias a las plataformas digitales, como dijimos antes, pues mucho más fácil. Que gentes de otros países, diversidades culturales, pues escuchen Blondes y digan, hostia, menudo descubrimiento. Pues la verdad es que el videoclip fue genial. Nos lo pasamos muy muy bien. Y eso, es cierto que hicimos una llamada a la gente para ver quién se quería animar a aparecer por ahí como extra y tal. Porque teníamos que grabar una especie de playback para que salía en el videoclip y se animé un mogollón de gente. Y la verdad es que eso reconforta porque te sientes ahí respaldado por gente que le gusta el grupo y que le apetece pasárselo bien. Que sobre todo es lo que queremos nosotros siempre en los directos y donde sea. Nosotros estábamos en un pueblo en Redondela allí metidos y no teníamos forma de salir de allí, la verdad. Y los concursos nos abrieron muchísimas puertas. Pudimos tocar en muchos sitios y la verdad que tuvimos la suerte de ganar bastantes concursos porque también había bandas con muy buen nivel. Y el Red Bull fue el que nos abrió la puerta para que nos conociera la agencia con la que estamos trabajando ahora en Madrid. O sea que la verdad que los concursos son una parte importante del grupo. ¡Gracias! 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 You're on my mind Stay there, stay there, stay there I'll be by your side Rooms get busted And your love still bleeding You're on my mind